hola amigo gracias por hacer clic a este vídeo y aquí tu amigo cristian nazara desde su sub presidencial aquí en villa rock amigos la cosa se está poniendo buena ya me mandé a insprimir mil tarjetita apenas tengo 35 suscriptores así que a partir de que venga de libre voy a poner el número 36 en adelante a cada una de esas tarjetitas para cuando lleguemos a los mil suscriptores vamos a hacer un gran fiestón un gran brinde a todos los que le digan que sí al canal diamante 2023 así que ya tú sabes mantente por ahí atento porque yo voy a premiar a todos los que se suscriban a mi canal o una gran fiesta en cualquier lugar muy agradable y muy divertido te parece bien así que ya te sabe preparándote para cuando te entregue tu tarjetita con tu número correspondiente porque este número que tenga tu tarjeta guarda la bien porque es el número que va a ser ganador el día que yo lo extraiga de la urna y anunciando a la vez el premio los premios que vamos a estar que van a estar recibiendo por hacer tú uno de los suscriptores de los suscriptores de mi canal diamante 2023 y aquí cristian nazara para su contacto de youtube facebook e integral espero volver a ver